Asimismo anunció River Plate junto a Franco Mastantuano la renovación de contratos, el nuevo vínculo entre ambas partes, que será hasta 2026 y con una cláusula de rescisión que funciona casi como un blindaje, 45 millones de dólares. Si ya fue increíble, fue sorprendente lo que hizo Manchester City para poder llevarse a Echeverry con 25 millones de dólares, imagínense lo que tendrá que hacer un club. La inversión que deberá buscar para poder hacerse con los servicios de este chico que apenas tiene 16 años y un puñado de minutos con la primera división de River. Estudiantes y Boca ya manejan una nueva fecha para poder reanudar el partido suspendido del pasado fin de semana que solamente pudo jugarse en 27 minutos debido a lo que vemos en pantalla. El incidente que afectó la salud del futbolista Javier Altamirano. Ahora la cuestión es que le da un cierre un poco extraño a la Copa de la Liga porque es el fin de semana del 14 de abril y la definición de la zona A quedaría también para la misma cuestión, la zona B se va a definir el 17 de abril o mejor dicho el fin de semana ligado a esa misma fecha. Por ende, será que todavía los 63 minutos que deban disputarse tienen que darse antes de esta misma fecha, pero no hay días posibles, no hay días vigentes. Boca tiene obligaciones tanto nacionales en Copa Argentina como internacionales por Copa Sudamericana, por ende lo va a tener que hacer en lo próximo. Y justamente este fue el parte médico que emitió Estudiantes de la Plata para hablar de Javier Altamirano, quien mostró una evolución favorable y con buena respuesta inicial al tratamiento. Se decidió la derivación al Instituto Fleni, centro especializado reconocido de alta complejidad, para poder continuar con el mismo. Por ahora no se dio más información que esta, pero una vez por día la gente de Estudiantes nos cuenta cómo va la salud de Altamirano. Ahora lo que hay que saber son los rivales que tiene el seleccionado argentino Sub-23 para disputar los siguientes Juegos Olímpicos, los de esta mitad de año en París 2024. Y el grupo inicial será con Argentina, Marruecos, el tercer mejor asiático, todavía no clasificado, no cerrada esa etapa, y Ucrania. Por lo que se ve, no habría mayores complicaciones para el elenco dirigido por Javier Macherano, siempre y cuando el desempeño sea similar al que tuvo en el último torneo. ¿Por qué es tan importante que podamos entender...